¿Estás bien, cariño? Porque para lo que eres tú por la mañana no has probado bocado. Tengo el estómago cerrado y no tengo hambre. ¿No será por lo de Elena? ¿Por qué te has pegado toda la noche dando vueltas en la cama? No he pegado ojo en toda la noche pensando en que previne a Elena de cómo era Sergio. Pero cómo iba a saber que sería capaz de hacer una cosa así. Todo esto es una pesadilla. Alicia, por muchas explicaciones que le busques, es algo que jamás podría intuirse. Sí, no dejo de darle vueltas a todo lo que me dijo Sergio en los calabozos. Todo eso de que yo era la culpable de lo que había sucedido. ¿De verdad has dedicado un minuto de tu tiempo a eso? No me lo quito de la cabeza. Pues es lo que él quiere. ¿No te das cuenta? Sergio es un criminal y un manipulador. Es de ese tipo de personas que se creen sus propias mentiras hasta el punto de que se las hacen creer a los demás. De verdad, Alicia, no entres en su juego. Ya, ya lo sé, Robert. Ya sé que es una persona tóxica, pero también sé que sabe dar dónde más duele. Bueno, pues cuanto antes te olvides de él, mejor. No puedo. Mi padre vuelve hoy y tendré que contárselo todo, ¿no? Tu padre, ¿verdad? Con todo el follón me había olvidado. Sí, voy a ir a recogerlo al aeropuerto. He pedido unas horas que tenía pendientes para poder entrar más tarde. Tienes ganas de verle, ¿no? Muchas. Pero en cuanto le cuente lo de Sergio le voy a amargar la vuelta. Y además también tengo que contarle lo del intento de venta del bufete a los ingleses. No sé, igual contárselo todo así de golpe es mucha información, ¿no? Yo se lo contaría directamente, incluido que Sergio jugó sucio. Antes o después se va a enterar. ¿Quién mejor que tú para decírselo? Alicia, la verdad, aunque se vera, es amiga verdadera. No me sabía ese refrán. Mi madre, que lo suelta todas horas, sobre todo a Jairo, como miente siempre un montón. Pues me gusta. Y este, la verdad, como el aceite, queda encima siempre. El de mi madre era. Antes se pilla al mentiroso que al... ¡Qué cojo! Mira, mi madre sabía refranes para todo, pero el que se lleva la guienda del pastel, en este mundo traidor, nada verdad o mentira. Todo según el color del cristal con que se mira. Cómo me gusta cuando te ríes. Oye, ¿y tú cuándo me vas a presentar a tu madre? Que quiero conocerla y además, al fin y al cabo, va a ser mi suegra. Bueno, tranquila, todo se andará. No sé por qué tengo la sensación de que me estás dando largas con este tema. No, Alicia, solo que no se ha dado la ocasión. Tú no te preocupes, que cuando tengas que conocer a Felisa lo harás. Por cierto, me voy, que tengo que vestirme, recoger y quiero pasar a ver a Jairo antes de entrar a comisaría. No, deja, ya recojo yo que no tengo nada que hacer. Pero tú no te ibas. Sí, me voy. La comisaría del Distrito Sur detiene al tironero del polígono gracias a la ayuda del conocido actor Hugo Ferrer. Pues muy bien. Sí, ya lo he visto, ¿y qué? ¿Cómo que y qué? Pues que por la misma tinta podían haber puesto la oficial Beltrán del Distrito Sur detiene al tironero del polígono con la ayuda del actor Hugo Ferrer, por ejemplo. Pues mira, pues sí. Pues ya sabes que cuando nosotros hacemos algo no lo hacemos nosotros, lo hace el cuerpo. Sí, cuando metemos la pata bien que se acuerdan de nuestro nombre, ¿no? ¿Y a ti qué te pasa? Que estás tan mustio. Pues que iba a venir hoy mi hijo a verme y ya ha suspendido el viaje en la última hora. Vaya, hombre. Sí, parece que es algo de trabajo y no puedes salir de París. Yo me había pedido un moscoso y todo por asuntos propios. Bueno, no te preocupes. Seguro que cuando acabe el trabajo se viene para acá, ¿eh? Claudia, he perdido tantos años de la vida de mi hijo que ahora cuando pierdo una ocasión de verle, pues la pierdo y ya no la recupero. Me da rabia. Ya, pero ¿y por qué tienes que esperar? Oye, ¿hay la misma distancia de París a Madrid que de Madrid a París? ¿Y qué quieres que vaya yo a París? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Porque Israel está hasta arriba y yo no quiero molestarle, no quiero ser una carga para él. ¿Quién te dice a ti que vas a molestar? Oye, te coges un hotelito cerca de su casa, cuando esté trabajando y tú te dedicas a visitar París y cuando ya esté libre, pues lo disfrutáis juntos. Que no, que de verdad, que no quiero forzar las cosas. Que prefiero que vayan a su orden natural, de verdad. A ver. Aquí tienes el té y el café. Muchas gracias, Alima. Oye, ¿os puedo hacer una pregunta? ¿Es verdad que habéis detenido a Sergio, el abogado? ¿Quién te lo ha dicho? Se lo he oído decir antes a un compañero vuestro. Pues, pues sí, lo hemos detenido. Vaya sorpresa, ¿no? ¿Y de qué más te has enterado entre café y café? Bueno, pues que tiene algo que ver con la desaparición de la nueva inspectora en prácticas, la de los ojos claritos, Elena. Pues sí, está relacionado y por eso lo hemos detenido. Es que no lo entiendo. Si se le veía muy educado y muy amable. Además, yo les he visto aquí juntos. Si parecían una pareja de lo más enamorada. Bueno, esto forma parte de un caso bastante complicado que tiene historia detrás. Es que, ¿cómo puede ser que de repente alguien tan normal se convierta en un monstruo? Es que ya no puedes confiar en nadie. Tranquila, tranquila, Salima. No pasa nada. Sergio pagará por lo que ha hecho, lo mismo que Carlos y Néstor están pagando por lo que te hicieron a ti y a otras víctimas. Tú tranquila. ¿Sabéis qué? Cada vez me gusta más tener el bar lleno de polis. Robert, ¿qué tal, tío? ¿Quieres desayunarte algo? No, gracias. He desayunado en mi casa. Pues bien, ¿qué has hecho? Porque te fuiste aquí y no hay nada. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Mover el culo y ir al súper. Ya. Oye, las tostadas que me he hecho, hermano, fíjate que son de este pan que está un poco verde, pero les he limpiado así lo más gorda. ¿Tú crees que pasara algo? Oye, he recibido un mensaje de Vika despidiéndose de mí. Ah, sí, 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 sí. Pasó por aquí para despedirse y no estabas. Dijo que se iba a ir después de conciertos a que estarán ya por la calle. Diga, por cierto. Mira que se ve más guapo, tío. Me lo has regalado. ¿Y no te dejó ningún recado para mí? ¿Para ti? ¿Qué me vas a dejar? No. ¿Qué recado del embarazo? El niño no es mío, ¿vale? Que lo sepas. Es de un suco con el que tuve una aventura, no en festival. Pues a ese a ver si lo encuentras. Se va a hacer el suco, pero de verdad. Eso a Vika le da igual, porque está muy ilusionada y le da igual tenerlo con padre o sin padre. Qué tía más valiente de luego, hermano. Pues te digo una cosa, me entristece, tío. Me hubiera gustado ese niño fuera de nuestra familia. Bueno, tranquilo que todo llegará. Pero ya te digo yo que será con Alicia y a su tiempo. Escucha una cosa, hermano. Sabes que hemos detenido a Sergio Mayoral, ¿no? ¿Por? Hiciste muy bien en venir a contarme que estaba intentando contratar unos matones. No contrató los matones, pero se hizo con una pistola y cometió un asesinato él mismo. ¿Y a quién se ha cargado? A un tío que le estaba chantajeando. ¿Y por qué le chantajeaba? Bueno, el muerto conocía un secreto muy turbio de Sergio. Ya, ¿me puedes contar el secreto? Mira, te lo voy a contar porque me viniste a avisar, pero en plan confidencial, ¿eh? El tío este vio a Sergio arrojando un cadáver al pantano. Era el de la inspectora Ruiz. Una chica que estaba en prácticas. Joder. Ah, la policía esta sí los vio una vez en la parla juntos. Pero no era su novia, tío. No, Elena se hizo novia de Sergio Mayoral para vengarse de él por una historia del pasado. Pues que he entrevistado. Ya te digo, pero es una historia muy larga. Y así es como terminó la historia. Con Elena en el fondo de un pantano, el chantajista del pueblo asesinado, y Sergio Mayoral en el calabozo acusado de asesinato, detenencia ilícita de armas y vete a saber de qué más. ¿Y lo ha confesado todo? Pues de entrada se buscó una coartada, pero sí, el abogado no ha podido defenderse también en esta ocasión, para todo lo bueno que es. Con unos hechos así de contundentes no le ha quedado otra que declararse culpable. Cosas que pasan, vaya historia, ¿eh? Sí que es alucinante, sí. ¿Qué le iba a decir, macho, de un tío de Angela mío como Sergio Mayoral? Que parecía que no se iba a querer manchar las manos ni para pillar una croqueta del plato. Y mira, dos fiambres a la espalda. La verdad es que ahora me cuadra todo, porque hace... Bueno, no hace mucho, se presentó por el reservado, venía muy nervioso diciendo que alguien estaba intentando envenenarle. ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Dónde lo tienes escondido? ¿Escondido? ¿Escondido? ¿El qué? Aquí no vas a encontrar nadie. Me estás envenenando. Me parece que tú has visto demasiadas películas, Sergio. Estaba como poseído, buscando talio, un veneno que parece que puede ser mortal. Qué locura. Menos mal que pude convencerle de que yo no tenía nada que ver. Le dije que me interesaba mucho más vivo que muerto, y en el caso de que quisiera matarlo, desde luego yo lo haría de una forma mucho más rápida y discreta. Así que le aconsejé que mirase bien a su alrededor y que buscase a alguien que fuese inteligente y despiadado a la vez. Alguien que pudiese tener cara de ángel. Me está dejando usted las piernas, ¿eh, don Fernando? Porque ha dado el centro a la diana. Si usted llega a ver la cara de la novia que en paz descanse, el vivo es el retrato de la persona que me ha roto un plato en su vida. Sergio también. Y mira tú por dónde. Dicen que la cara es el espejo del alma, pero siempre hay excepciones que confirman la regla. Yo precisamente estoy un poco preocupado. Porque este hombre no se va a ir de la lengua con la policía. No, 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 no. No creo, no creo. Bastante tiene ya encima con lo que ha confesado. No le conviene hablar de otros delitos que no tengan nada que ver ni con su novia ni con el tipo ese que se ha cargado. Pero no sé, don Fernando, por apuntarse un tanto con la policía, tener algo con lo que negociar, o porque es muy mal bicho. Y se va a pasar toda la vida en la cárcel. ¿Qué más le da tirar del amante y llevarse otros tantos con él? Y aunque no hable, mi hermano me ha dicho que la policía ha registrado las oficinas y ya han clonado el disco duro del portátil. O sea, que en cualquier momento pueden encontrar ahí un archivo comprometido o cualquier historia. No, no, no. Tranquilo, que eso no va a pasar. ¿Me permite que le pregunte cómo está tan seguro de que no va a pasar? Verás, hijo, cuando Sergio me dijo que estaba aquí intentando envenenarle, me preocupé bastante. Estaba muy demacrado, hasta llegó a desmayarse delante mía. Entonces supe que tenía que tomar cartas en el asunto, porque si Sergio moría, la policía iba a investigar esa muerte. Y ahí sí que podía tener yo problemas. Tomé medidas y asunto resuelto. ¿Y qué tipo de medidas tomó? No tienes por qué saber todo lo que yo hago. Pero tranquilo, no te preocupes, que la policía no va a encontrar nada en ese disco duro, confía en mí. A ver, era curiosidad, ¿eh? Yo, si usted me dice esto, me basta y me sobra. Lo sé, Jairo, lo sé. Lo que quiero que hagas ahora es pegarte bien a tu hermano. Cualquier cosa que diga Sergio Mayoral, quiero saberla cuanto antes, para tener tiempo de reacción. ¿De acuerdo? Cuente con ello. Cualquier cosa que diga,